Hay situaciones en nuestra vida que son bien difíciles, alabados sea Dios Cuando el problema tú no tienes salida Cuando ya la cosa es imposible para nosotros los hombres Para Dios es posible, bendito sea el Señor El único que tiene la solución a los problemas es Dios Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos Bendito sea el Señor Gracias te damos Dios De una manera especial, gracias te damos Gracias Padre amado, aleluya Gracias por tu palabra que hemos leído, alabados sea el Señor Tuya la gloria y la honra Dios Gracias te damos Padre amado En el nombre poderoso de Jesús Que Dios le bendiga una vez más Bendito sea el Señor Que Dios bendiga a los amigos y los hermanos Que esta tarde, casi noche nos están acompañando Alabados sea el Señor Gloria a Dios para siempre Bendito sea Dios Nos sentimos más que regocijados Porque la gloria de Dios se está manifestando en este lugar Bendito sea el Señor Gloria a Dios y verdaderamente para mí es un gozo Que mi hermano Eduardo me entregara Sí, porque recuerdo que el último mensaje Ellos aceptaron a Cristo Y eso es bueno cuando el que tu llamaste Que Dios tocó, alabados sea el Señor Después te entrega Gloria a Dios Creo que debemos sentir orgullosos Bendito sea el Señor Gloria a Dios Y que Dios bendiga a todos los demás Y los que se van a convertir esta tarde Que también Dios les bendiga Bendito sea el Señor Pues bien mis queridos hermanos Aquí donde leímos en Éxodo Capítulo 14, versículo 13 Bendito sea el Señor Aquí es un resultado Ya cuando Moisés sale de Egipto Bendito sea el Señor El pueblo de Dios estuvo oprimido Aproximadamente por 430 años Bendito sea el Señor Y en varias ocasiones Dios le había prometido al pueblo Que lo iba a libertar Pero había algo Que el pueblo Allí en Egipto Tenía que entender De parte de Dios Que era Que ellos debían Así como nosotros Debemos depender De Dios en todo Bendito sea el Señor Entonces Durante 430 años Aproximadamente El pueblo estuvo esclavizado El pueblo de Israel Por los egipcios Y allí le daba a mi hermano Como decimos popularmente Una salsa Todos los días Para que trabajaran Se le daba Su garrotazo Bendito sea Cristo Se le daba un poquito Para que ellos pudieran Trabajar Porque nadie Mi hermano Trabaja Y que déjame salir hoy A picar piedra A subirlo Para una segunda Porque le gusta Sin embargo En aquel tiempo El pueblo Tenía que Hacer el ladrillo Y todo eso Que usted ve hoy En Egipto Esas Esas antigüedades La hicieron Los israelitas Bendito sea Dios Y tenían que Picar la piedra Imagínese Picar piedra Con esa herramienta Que había antes Bendito sea Dios Y tenían que Hacer la derechita Pero Dios Le había prometido Al pueblo Que lo iba a sacar De la esclavitud El pueblo En una Clamó A Dios Dice que Dios Lo oyó Porque cuando Él clamó Ese día Bendito sea el Señor Dios Vio Que el pueblo Se había arrepentido De su pecado Alabado sea el Señor Que hay momentos Que nosotros Tenemos que Clamar a Dios Usted dirá Pero yo siempre Vivo clamando A Dios Y que es lo que Está pasando Hay algo En nuestra vida Bendito sea el Señor Y hubo algo Que pasó En aquel momento Cuando el pueblo Clamó Dice que Dios Oyó su clamor Como esto Porque tenían 430 años En esclavitud Y yo me imagino Que todos los días Se levantaba Alguien A orar Decir Señor ¿Y cuándo Hasta cuándo Que vamos a durar Aquí en Egipto? Bendito sea Dios Pero dice que Aquel día El pueblo Clamó Y Dios Lo oyó Bendito sea El Señor ¿Sabes lo que Significa? Que cuando tú Clamas Y Dios Te oye Es que Dios Ve tu corazón Ve que hay Un arrepentimiento Genuino Y que tú Te vas a apartar Del pecado Alabado sea Dios Porque el pueblo Estaba allí Era por idólatra Por desobediente Porque se habían Apartado de Dios Y cuando el hombre Y la mujer Se apartan De Dios Usted está solo Bendito sea Cristo Usted está Desprotegido Usted no tiene Protección divina Bendito sea el Señor Pero Dios Le había También hecho Una promesa Que ellos Iban a ser Libertados Alabado sea Dios Y que Dentro Que le iba a mandar Un libertador Y el enemigo Se la ingenió Para matar A todos los Varones Que nacían En Egipto Bendito sea Dios Y Moisés Nació en ese tiempo Nació en el tiempo Donde estaban Matando Los varones Alabado sea Dios Y lo bueno De esto es Que cuando Moisés Nació Lo tiraron Al río En un Calefatearon Una Cuando Si una Canasta Es como cuando Usted Le pone Dios mío Hay un material Para que no Coja agua Alabado sea Dios Brea Pero ellos no saben Lo que es brea Barón Vamos a ponérselo Al mundo de hoy Un pegamento Un pegamento Un sell Un sell Yalotó Alabado sea el Señor Y tiraron El muchacho Al río Bendito sea Cristo Dice que La La princesa Se estaba Bañando Y lo vio Y agarraron A Moisés Y lo crearon En el palacio Alabado sea Dios Así es que Trabaja Dios Mientras ellos Se levantaron Para matar A los Varones En Israel De los israelitas Que nacían Pues Dios También se le Ingenio Mi hermano Porque Dios No nos deja Solo a nosotros Dios dijo Bueno Tú verás Lo que yo voy a hacer Como ellos Están matando Todos los varones Hay un varón Que van a ser Y el que lo mandó A matar Va a tener que criarlo Bendito sea Cristo Aleluya Se que criaron A Moisés En el palacio Lo educaron Oye El hombre Un príncipe El que tú Querías matar Ahora lo tuviste Que criar Alabado sea Dios Así es que Dios Trabaja En la vida Del creyente El que le cree A Dios El que le es fiel A Dios Es como El Salmo 91 El que lo lee Dice Wow Terrible Pero tú tienes Que estar bien Con Dios Para que el Salmo 91 Se te aplique Bendito sea El Señor Porque si tú vas Mi hermano Tuvimos la oportunidad De ahí donde Estaban los hechiceros Siempre tú vas Y tienen el Salmo 91 abierto Y eso no sirve Para nada Alabado sea el Señor Es que tú tienes Que vivir una vida Íntegra Delante de Dios Si tú no estás Bien Delante de Dios Mira mi hermano Por mucho que tú Llores Te extrayes Dios no te va A oír O sea No va a hacer caso A lo que Él te va a oír Pero no va a hacer caso A lo que tú Le estás diciendo Bendito sea El Señor Y yo sé Que muchos Que me están Escuchando Dirán Bueno Pero que La misericordia De Dios Es tan grande Si es grande La misericordia De Dios Pero Dios Trabaja con personas Que le obedecen Y le sirven a Él Aleluya Cuando Moisés Sale De Egipto Se fue Bendito sea el Señor Le pasó un evento Tuvo que irse Salió de la comodidad Bendito sea el Señor Y allá Dios le da una ola Y dice Vea Egipto Que necesito Que mi pueblo Salga de Egipto Bendito sea el Señor Y cuando Moisés Llega Alabado sea Dios A Moisés Siempre los recibieron En el palacio Porque había algo Mi hermano Todo el mundo Sabía que era El príncipe Bendito sea Dios Y no por casualidad Cuando Él llegaba Lo dejaban entrar Bendito sea el Señor Lo único que estaba Él vino con algo Con un encargo De parte de Dios Y cuando se sentó Con el faraón Y empezaron a conversar El faraón Le dice ¿De quién Tú me estás hablando? Bendito sea el Señor Porque Dios le dijo Ve y dile Que el yo soy Te ha enviado Aleluya Bendito sea el Señor ¿Y quién es El yo soy? Gloria Santo Y cuando le dicen Así al faraón Dice Yo no lo conozco Entonces ahí empezó La presentación De Dios Con el faraón Y ahí empezaron Mi hermano La diez plagas Bendito sea el Señor Que ya usted ha oído Bendito sea Cristo Y muchos lo han visto En la película Bendito sea el Señor Pero hubo algo Que marcó El pueblo de Egipto Que fue que cuando Murieron todos Los primogénitos Dejaron salir Aleluya Lo dejaron salir A todos Y lo bueno De dejarlo salir En ese momento Fue lo siguiente Que le dieron Oro Le dieron Plata Le dieron De todo Alabado sea el Señor ¿Saben por qué? Porque Todo el tiempo Que trabajó El pueblo Había que liquidarlo Aleluya Gloria a Dios Para siempre Había que liquidarlo Y le dieron Mi hermano Todo lo Oye Ya el pueblo De Egipto Estaba desesperado Ya ellos no querían Ver el pueblo De Israel Dentro de Egipto Bendito sea Dios Porque esta diez plagas Lo habían asustado De una manera tal Que el pueblo Estaba cansado Bendito sea Cristo Los egipcios Decían No, no Saquen esta gente De aquí Alabado sea el Señor La gente empezaron El viaje Pero Se le prendió El bombillo Al faraón Porque el faraón Tenía un pedacito Del infierno Dentro Aleluya Y cuando le dijeron Y tú dejaste ir Al pueblo Y el tipo Dijo Pero es verdad ¿Quién va a trabajar? Arrancó Bendito sea Cristo Mi hermano Y cuando el pueblo Se ve Que lo que le queda El mar rojo Alante Y los egipcios Que vienen a matarlo Mira mi hermano Hay situaciones En nuestra vida Que son bien difíciles Alabado sea Dios Cuando el problema Tú no tienes salida Cuando ya la cosa Cuando ya la cosa Es imposible Para nosotros Los hombres Para Dios Es posible Bendito sea el Señor El único que tiene La solución A los problemas Es Dios Pero es cuando Tú y yo Le somos fiel Aleluya Dice que el pueblo Oye mi hermano No es fácil Porque los egipcios Estaban experimentados En guerra Y venían Armados hasta los dientes Bendito sea Cristo Venían en carro Venían Oye con todo tipo De lanza Con cualquier machete Que tú te puedas imaginar Venían para encima Del pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Aparentemente No tenía nada Palo Y piedra Gloria a Dios Bendito sea el Señor Pero había algo Mi hermano Había algo Que ni ellos mismos Estaban contando Con eso Bendito sea Cristo Y mucho menos El faraón Alabado sea Dios Y por eso Es que cuando aquí El pueblo Empieza a aclamar Y a decir Que que vamos a hacer Bendito sea el Señor Entonces Moisés Se para Frente al mal rojo Y ahí es que Y ahí es que dice Moisés dijo Al pueblo No temáis Estar firme Y ve La salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy Habéis Visto Nunca más Para siempre Lo veré Alabado sea Dios Gloria a Dios Para siempre Lo que le estaba Diciendo Moisés Al pueblo De parte de Dios Era que el problema Que lo atormentó Por 430 años Alabado sea el Señor Y que todavía En esos minutos Lo estaba Atormentando Él le dice No lo van a volver A ver más Aleluya Gloria a Dios Pero lo que me gusta Aquí Alabado sea el Señor Dice No habéis visto Nunca más Y le dice Para siempre Aleluya Dice No lo van a volver A ver más Pero no es No lo van a volver A ver más Porque ellos Van a quedar Mi hermano Algo de ellos Es para siempre Ustedes no lo van a ver Más Aleluya Yo no sé Yo no sé Mi hermano Y mi amigo Que me escucha En esta tarde Yo no sé Cuál es el problema Cuál es la prueba Que tú estás pasando No sé quién Se ha levantado En tu contra Alabado sea el Señor Pero Dios Te dice Una palabra Que ese que te está Haciendo la guerra El que se ha levantado En tu contra Alabado sea Dios Tiene una sola oportunidad O se convierte A Cristo O tú no lo vas A volver A ver Más Aleluya Bendito sea el Señor ¿Sabe por qué Mi hermano? Porque el que se levanta En contra De lo que le sirven A Dios Tienen dos problemas Aleluya O se unen Contigo a servirle A Dios O desaparecen Bendito sea El Señor Para siempre Y aquí Dios le había dado Ya la promesa Al pueblo Y no lo iban A volver más Y aquí Dios Abre El mal rojo Aleluya Gloria a Dios Aunque muchos han dicho Que fue un viento Que sopló No importa Lo que ellos quieran decir Sopló el viento Y abrió el mal rojo Y el que es dueño Del viento es Dios Gloria al Señor Que se inventen Lo que quieran Alabado sea el Señor Dice Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Dios va a pelear Por ti Dios va a pelear Por mí Y nosotros Vamos a estar Tranquilos Alabado sea Dios No va a haber Ningún tipo De problema Pero hay algo Como le decía Al principio Para que Dios Pelee por ti Tú tienes que Estar bien con Dios Tú y yo Tenemos que estar Bien con Dios Porque quién va a pelear Tim Quién va a pelear Por ti Si tú estás Haciendo lo que quieras Si tú estás Mi hermano Como una vez Estábamos en una cena Era un diciembre Y yo estoy Donde una amiga Me puso Tres alabanzas Ahí cristianas Sí Me puso Tres alabanzas Cristianas Y bendito Y gozo Y la que Ya cumplimos Con Cristo Ahora viene Música De acordeón Y salsa Merengue Por un tubo Bendito O sea Diecíate ya Me quedé pensando En eso Que ella dijo Sí porque Muchas veces El que no conoce A Dios Entiende Que si fue A un culto Cumplió con Dios Aleluya Que si fue A una actividad Religiosa Cumplió con Dios Si estamos Fríos Con Dios Aleluya Porque lo importante Es que tú Creas Lo importante Es que tú Entiendas Que tiene que Hacer algo Por Dios Pero déjame decirte Que no es así Bendito sea el Señor Gloria a Dios Para siempre Dios no comparte Su gloria Con nadie O estás en la barca O estás en el mar Bendito sea Dios No podemos Mi hermano Estar un paso allí Y un paso aquí Aleluya Si estamos Al servicio de Dios Tenemos que entregarnos Al servicio de Dios Y para que Dios Pelee por cada uno De nosotros Nosotros tenemos Que estar Bajo la cobertura Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Alabado sea El Señor Y aquí dice Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estareis Tranquilos Bendito sea El Señor Y ahí vino El milagro Que nadie ha podido Explicarlo Dios abre El mal rojo Para que el pueblo Cruce Bendito sea El Señor Y empezaron A cruzar Mi hermano Y eran muchos Dentro De lo que estaban Cruzando Habían niños Habían ancianos Habían jóvenes Bendito sea El Señor Adolescente Habían chivo Gallina Y yo me imagino Que no caminaban Tan rápido Todos Bendito sea El Señor Y para ellos Poder cruzar Yo me imagino Que debían cruzar Por un espacio Mejor que este Así Llano Sin piedra Bendito sea El Señor Dos muros De agua Uno de este lado Y el otro De aquel lado Y ellos cruzando Mi hermano Aleluya Bendito sea El Señor Cruzaron Todo Al otro lado Y los egipcios Dijeron Nosotros No nos perdemos Esta Bendito sea Cristo Nosotros También vamos Por ello No nos podemos Perder esta Película Alabado sea El Señor Oye mi hermano Cuando el hombre Es irracional Cuando el hombre No entiende La grandeza De Dios Está ciego No sabe Discernir Bendito sea El Señor Era gente Que no Tenían Temor Yo sé Que usted Está pensando No tenían Temor Bendito sea El Señor Porque si usted Ve que abren El malecón Y se abre Un pedazo Nadie se mete Mi hermano Cualquiera se pone En para Bendito sea El Señor Los egipcios No cogieron Ese Y dijeron Como quiera Vamos Entraron Todo Bendito sea El Señor El faraón No entró Porque había Un propósito Con el faraón Había un propósito De que el faraón Diera el mensaje Y dijera Y hablara De la grandeza De Dios Bendito sea El Señor Y cuando Entró Entraron Todo el ejército Se cerró El mar Bendito sea Cristo Aleluya Oh mi alma Te adora Se cerró El mar Y ahí Se cumple Lo que dijo Moisés No lo van A volver A ver Nunca Jamás Bendito sea El Señor ¿Sabe por qué? Porque Dios Es que pelea Por nosotros Dios pelea Por ti Dios pelea Por mí Alabado sea El Señor Y en aquel Momento Ahí fue que El pueblo Entendió La grandeza De Dios Muchas veces Tú y yo Tenemos problemas Y cuando Clamamos Al Señor Que Dios Lo resuelve Ahí es que Empezamos A entender La grandeza De Dios Bendito sea El Señor Una vez Mi hermano Recuerdo Que hay momento Inolvidable En la vida Yo recuerdo Que esa vez Ese no se me olvida Estaban mis tres Hijos pequeñitos Y bebían leche Mi hermano Como que No ellos Se la comían Aparte que Se la comían En polvo Con azúcar Bendito sea Cristo Aleluya Cuando se tiraba En el biberón Más tardecito Tú lo veías Haciendo La lata En ese momento Costaba Setecientos La grande La Miller Setecientos Cincuenta Y ochocientos Pesos Estamos hablando De los tiempos De Hipólito Alabado sea El Señor Que todo Estaba Alto Y nosotros Tuvimos que Hacer un Plan Mi hermano Una estrategia Y enconder La leche Porque no era fácil Mi hermano Eran tres Bendito sea El Señor Pero había Algo Que me estaba Pasando Yo Todo el dinero Que conseguía No sé Que me estaba Pasando Llegaba Y se iba Bendito sea El Señor Recuerdo Que frente A mi casa Había un hoyo Que había Que taparlo Con una funda De cemento Que costaba Trescientos Cincuenta Pesos Y yo No tenía A mi no me Quedaba El dinero Para taparlo Alabado sea Dios Recuerdo Que en muchas Ocasiones Yo le decía Señor Pero Tu eres Que pelea Por mi Que es lo que Está pasando Bendito sea El Señor Señor Y en ese Tiempo Yo tenía Cinco camisas Que me las regaló Un amigo Y Parte de esas Cinco camisas Ya el cuello Se le estaba Arrullendo Mi hermano Parece que el cuello Mío comía Ropa En ese momento Pero yo siempre Le decía Señor Pero que tu Dices Que tu Vas a Pelear Por mi Yo le Reclamaba A Dios Todas estas Cosas Y Dios Agarraba A mi hermano Profeta Y mandaba Un grupo De gente Y decía Que estaba Peleando Por mi Señor Pero como Tu estás Peleando Por mi Yo tenía Un pantalón Negro Que lleva Por Gris Varón Bendito Sea El Señor Un pantalón Negro Que iba Por Gris Bendito Sea Cristo Si Y los Zapatos Mi hermano Yo Me servían Yo calzo Nueve Y yo llegaba En ese momento Estaba calzando Hasta doce El zapato Que aparecía Bendito Sea El Señor Yo Si Señor Pero Que es lo Que está Pasando En mi Vida Alabado Sea Dios Y hay Momento Le digo Esto Porque Tu tienes Momento Que tu Dices Óyeme Pero el Señor Me abandonó Y eso Que hubo Alguien Que predicó El domingo Que dice Que Dios Iba a pelear Por mi Pero yo No veo Ningún Pleto Dios Me dejó Solo Y yo Entendí En ese Momento Que Dios Me había Dejado Solo Alabado Sea Al Señor Cinco Camisas Rullían Mi hermano No es que Estaban a la Moda Como es Niño De un Pantalón A la Moda Roto Bendito Sea Cristo Pero la Moda Nunca he visto La moda De la Camisa El cuello Rullío Esa no La he visto Pero yo La estaba Usando Yo estaba Implementando Esa Moda Gloria al Señor Tenía un Par de Polo Chevy Hermano Que también Estaban Un poquito Fuera De color Era otra Moda Que estaba Implementando Alabado Sea Dios Pero si Yo decía Señor Así como Tu le Ha dicho Al Pueblo Que iba A pelear Por Él Está Pasando Alabado Sea Dios Pasó Un Tiempo Y hubo Un amigo Mío Que se Mató En un Carro Alabado Sea Dios Y Oye Lo Lamentamos Tremendo Yo lo Quería Muchísimo Muchacho Y Oye Mi Vida Se Detrozó Se Degranó Bendito Sea El Señor Y Seguía Digo Señor Ahora Para Completar Mi Mejor Amigo Se Mató En un Accidente Bendito Sea El Señor Sin embargo Mi hermano Cuando pasaron Los primeros Tres Meses Entendí Que Verdaderamente Dios Estaba Peleando Por Mi Alabado Sea El Señor Sabe Por qué Dios Estaba Peleando Por Mi Porque El Muchacho Que se Mató En el Accidente Mi Mejor Amigo Comíamos Juntos Solamente Andábamos Juntos Para La Calle Porque No Era Cristiano Pero Allí En la Empresa Éramos Mi Hermano Una Hermandad Bendito Sea Cristo Cuando Se empezó El Asunto Mi Hermano A Verificar La Muerte De Mi Amigo Bendito Sea El Señor Y Fueron Pasando Algunas Cosas Mi Hermano Entonces Vino La Parte Contraria Ahora Viene La Otra Parte Ahí Empiezo Yo A Gritar Al Señor Y Pedirle Perdón A Dios Porque Verdaderamente Cuando Usted Está Frente Al Mar Rojo Y Viene Los Egipcios Atacarte Y Te Quieren Matar Tú Ahí Mismo Dices Yo Esto Lo Dejo Yo No Puedo Seguir Bendito Sea El Señor Esto No Fue Lo Que Me Dijo El Predicador Esto No Lo Que Han Dicho Lo Que Van A Predicar Alabado Sea Dios Mira Lo Que Me Está Pasando Esto No Me Puede Pasar A El Segundo Capítulo De La Película Bendito Sea El Señor Porque El Muchacho Se había robado 17 Millones De Pesos Se Lo Había Llevado Bendito Sea Cristo Y Ahí Fue Que Yo Empecé A Entender Porque Era Que Yo Andaba Con La Camisa Rota Andaba Con El Pantalón De Colorío Alabado Sea Dios Yo No Conseguía Ni Uno Bendito Sea El Señor Digo Entonces Ahí Empezó A Cambiar Eso Para Que Usted Vea Cómo Cambia La Versión De Uno De Un Pronto A Otro Alabado Sea El Señor Porque Yo Empecé A Darle Gracias A Dios Y Ahí Entendí Lo Que Me Decían Algunas Personas Que Iban A Orar Por Mi Bendito Sea Cristo Personas Que Me Veían Y No Pero Este No Samuel Alabado Sea Dios Mira mi Hermano A mi Me Gusta Andar Bien Vestido Bendito Sea El Señor Yo Me Pongo Tan Para Yo Hasta La Franela Que Me Pongo Abajo No Me Gusta Andar Con Ella Trujada Bendito Si Andan Abajo De La Camisa Y No Me Gusta Andar Con Ella Trujada Y Cuando Tú Te Ves Un Momento Mi Hermano Con Una Camisa De Coloría Rullía Un Pantalón Mi Hermano Y Aparte De Eso Un Hoyo Por De Los Zapatos Bendito Sea Cristo Tú Crees Que Eso Es Para Tú Decir Que Jehová Está Peleando Por Ti No Mi Hermano Yo Estaba Pensando Y Te Estoy Hablando Que Un Cristiano Maduro En El Evangelio Con Muchos Años Y Yo Estoy Entendiendo Que A Mi Me Dejaron Solo En El Pleito Alabado sea Dios Yo Sé Que A Ti Te Han Pasado Muchas Cosas Y Quizás Te Están Pasando Y Tú Dirás Bueno A A Me Dejó Solo Oye Ya Se Fue Yo Estoy En Pataleando No Mi Hermano Dios Está Contigo Dios Va Pelear Por Ti Pelear Por Ti Alabado Sea Dios Mi Hermano Cuando Se Hizo La Auditoría Cuando Íbamos Por Diecisiete Millones La Paramos Bendito Sea Cristo Dijimos Déjenla Ahí Bendito Sea El Señor Se Hizo El Informe Y Como El Único Amigo Del Tipo Era Yo Imagínense Dios Yo Era El Único Amigo Del Tipo Comía Conmigo Bendito Sea El Señor Y Todo El Mundo Allá En La Empresa Me Miraba Por Respeto No Me Decían Nada Pero Sabían Mi Hermano Este Tipo Y aparte De ser Un Actor Andaba Con Camisa Rota Dele La Gloria El Tipo Un Actor Mira Como Anda Con Pantalones Coloridos Y Cinco Camisas Mi Hermano Que no Había Quien Me La Cambiara O No Había De Otra Bendito Sea El Señor Y Lo Grande Que Esas Cinco Camisas Me Las Regaló El Tipo Que No Fue Que Yo La Pude Comprar El Tipo Me Las Regaló Las Cinco Camisas Y Empezaron Mi Hermano A Investigarme Hasta El Atenacimiento Y Cuando Me Estaban Investigando Mi Hermano Porque Se Llevan 17 Millones Y El Único Tipo Que Conocían Conmigo Era Yo Y Yo Soy El Contador De La Empresa Gloria a Dios Habemos Don Amar El Jefe Arre A Mí Y Yo El Contador Bendito Sea El Señor Y El Tipo Es El Cajero Y Ahí Empezó Mi Hermano Primero Yo No Dormía Porque Tenía Problemas Porque No Conseguía Dinero Ahora No Duermo Porque Estoy Preocupado Bendito Sea Cristo Mira Mi Hermano El Asunto Estaba Fuerte Le Digo Empecé A Investigarme Pero Había Algo Que Me Estaba Ayudando Parte De Dios Que Era Que Yo Le Debía A Todos Los Bancos Y A Ninguno Le Pagaba Y Era Que Dicía Oye La Verdad Que El Tipo Un Ator Camisa Rota Y Y Debe A Todo Los Banco Wow Este Tipo La Coaltada Del Siglo Bendito Sea El Señor Sin Embargo Mis Hermanos Cuando Se Cansaron De Buscar De Investigar Alabado Sea El Señor Dijeron No No Es Posible Que Este Tipo Este Tipo Que Está Cayendo A Pedazos Bendito Sea El Señor Ahí Empecé Yo A Darle Gracia a Dios Ahí Entendí Que Peleando Por Mí Alabado Sea Dios Que Dios En Medio Del Proceso No Me Había Dejado Alabado Sea El Señor Pero Cuando Tú Estás Pasando Mi Hermano Que Tiene El Mal Rojo Frente A Ti Y Vienen A Matarte Detrás De Ti Alabado Sea Dios Entonces A Nosotros Se Nos Nubla El Pensamiento Y No Entendemos Los Planes De Dios En Nuestra Vida Alabado Sea El Señor Gloria Dejalo A ver Hasta Donde Va Llegar Mira Mi Hermano En Hace Tiempo Estaba Baninte Le Debía Le Debía Otro Banco Ahí Que También Quebró Yo No Si Fui Yo Que Quebré Pero Le Debía A Todo Y Todito Me Llamaron Recuerdo Una vez Me Dijeron Vamos Hace Una Sola Deuda Te Vamos Prestar Para Que Tú Le Pague A Todo Y Me Debe Yo Debo Que Voy A Hacer Le Lloré Al Señor Mi Hermano Le Grité Le Dije Señor Gracias Primero Estaba En Modo Quille Con El Señor Porque Yo Decía Cómo Va A Ser Señor Que Tú Me Ha Prometido Que Va A Pelear Por Mí Que Va Estar Conmigo Todos Los Días Y Cómo Que Yo Estoy Pasando Por Esta Circunstancia Por Este Momento Y Después Estaba Al Reve Ahora Señor Gracias Debiste Dejarme Tres Camisas Rota Me Dejaste Demasiado Eran Cinco Me Dejaste Mucha Bendito Sea El Señor Porque Cuando Entendí De Lo Que Dios Me Había Librado Entonces El Pensamiento Fue Otro Alabado Sea Dios Así Es Que Obra Dios En La Vida De Nosotros Así Es Que Obra Alabado Sea El Señor Y Le Voy A Decir Algo Porque Era Mi Amigo El Tipo Mucho Cuidado Está Muerto Pero A Mi Amigo Yo Yo Voy A Decir Que No Que El Tipo Y La Cruz Y Que Yo Cuanto No El Tipo Era Mi Amigo Y Yo Tremendo Cariño Con Él Pero Siempre Me Decía Algo Y Yo Entendí Después Me Decía Mira De La Rosa Los Ladrones Son Imparables Porque Que Roban Y Siguen Robando Y Siguen Robando Y No Se Paran No Sabía Porque Me Lo Decía Bendito Después Porque Yo Lo Entendí Bendito Sea El Señor Y Cuando Los Ladrones Están En Esa Forma Oye Son Capaz Hasta De Matar Después Que Estaba Muerto Que Entendí Eso Cogí Miedo Digo Ay Imagínate Que Uno Lo Viera Descubierto Vivo El Lío Bendito Sea Cristo Y Aparte De Eso Bendito Sea El Señor Lo Último Era Que El Plan Del Tipo Meterme En Un Lío Y Dios Se Lo Llevó Bendito Sea El Señor Esto Para Que Ustedes Sepan Cómo Es Que Dios Pelea Por Cada Uno De Nosotros Porque Muchas Veces Estamos Nosotros Esperando Es Que Todo Nos Salga Color De Rosa Para Nosotros Decir Dios Pelea Por Medio Está Conmigo No Mi Hermano Aleluya No Es Así Es Que Hay Momento Difíciles Abrir El Mar Rojo Eso No Estaba En La Mente De Ningún Hombre Ni Del Mimo Moisés Bendito Sea El Señor Lo Que Estaba En La Mente De Ellos Era Que Se Iban A Arrepentir Para Cuando Aquellos Lo Mataran Pero En La Mente De Nadie Está Cuando Tú Tienes Un Problema No Es Que La Salida Nunca La Ve Nadie Pero El Que Le Sirve Al Señor Si Sabe Que Hay Una Salida Cuando Tú Estás Al Servicio De Dios Tú Sabes Que Hay Salida No Importa Si Tiene Que Caminar Por Encima Del Mar Rojo O Por Debajo Del Mar Rojo Dios Tiene Que Abrir El Mar Rojo No Importa Lo Que Pase Alabado sea el Señor Algo Dios Va A Hacer En Tu Vida Aleluya Algo Va Hacer En Tu Vida Aleluya Algo Dios Va Hacer En Tu Vida Tu Vida Tiene Que Cambiar Tu Vida Tiene Que Ser Un Testimonio Alabado sea El Señor Para Lo Demás Es que Cuando La Persona Cuando Lo Que No Le Sirven A Dios Vean Lo Que Pasó En Tu Vida Van A Tener Que Testificar Y Decir Verdaderamente Que Algo Dios Hizo Con Él O Con Ella Aleluya Faraón Se Devolvió Y Cuando Llegó Allí Al Palacio Cuando Le Preguntan Dime Que Pasó No Hay Duda Yo Lo Voy a Poner En Palabra Mía Verdaderamente Que Ese Es El Dios Verdadero El Dios De Los Hebreos Ese Es El Dios Que Tiene El Power Ese Es El Que Sabe Alabado Hacia Dios Déjenme Contarle Lo Que Pasó Nosotros Le Vamos A Matar A Todos Y Ocurrió Algo Que Nadie Estaba Esperando Ni Ellos Lo Estaban Esperando Porque Así Es Que Trabaja Dios En La Vida De Los Hombres Aleluya Así Es Que Trabaja Dios En Mi Vida Y En La Tuya Bendito Sea El Señor Gracias Te Doy Gracias Padre Amado Aleluya Levanta Tu Mano Ponte De Pie Y Dale La Gloria Al Señor Yo No Sé Por Lo Que Tú Estás Pasando Yo No Sé Si Es El Mal Rojo Que Está Frente A Ti Yo No Sé Si Son Los Egipcios Que Te Quieren Matar Aleluya Pero Yo Sé Que Hay Algo Hay Algo Que Me Ha Dicho El Señor Y Me Lo Que El Que Te Está Haciendo La Guerra El Que Te Persigue Aleluya Tú No Lo Vas A Volver A Ver Jamás Porque Dios Peleará Por Ti Estaremos Seguros Porque Él También Peleará Por mí Aleluya Gracias Te Damos Señor Gracias Porque Tú Peleas Por Tus Hijo Porque Tú Peleas Por Aquello Que Te Obedece Bendito Sea El Señor Gracias Padre Amado Porque Tú Eres Quien Nos Guarda Tú Eres Aleluya Gracias Te Damos Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Aleluya Yo No Sé Por Lo Que Está Pasando En Tu Vida Pero Dios Si Sabe Aleluya Dios Sabe Por El Momento Que Tú Estás Pasando Y Yo Sé Que Si Dios Me Mandó Esta Tarde Aquí Con Este Mensaje Es Porque Tú Necesitabas Una Palabra De Aliento De Parte De Dios Es Porque Tú Has Hecho Un Clamor Al Señor Y Dios Ha Oído Tu Clamor Alabado Sea Cristo Aleluya Te Dice Yo Peleo Por Ti No Importa Que Este El Mal Rojo Yo He Oído Tu Clamor Yo He Oído Tu Clamor Aleluya Gracias Te Doy Señor Quiero Saber Si en esta Noche Esta Tarde Hay Algún Amigo Que Quiera Cristo Para Para El Señor Pelear Por Ti Tú Tienes Que Estar En El Red Aleluya Dios No Pelea Por El Que No Está A Su Servicio Levante La Mano Los Que No Han Aceptado A Cristo Todavía Bendito Sea El Señor Dime ¿Cuál es la Vuelta Que Tú Estás Esperando Dime ¿Qué Tú Estás Esperando Dime Ya Diste Vuelta Volviste A La Vuelta Quiere Dar La Otra Vuelta Bendito Sea El Señor Dios Te ha Dado Muchos Chances A Ti Muchos Chances Te ha Dado Dios Dios Te ha Librado De La Cárcel Ya Cuando Dios Libra Uno De La Cárcel A Mi Me Libro De La Cárcel Lo Que Pasa A 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 Estaba Haciendo Nada Para Ti Las Oraciones De Tu Familia Que Te Han Librado Bendito Sea Cristo Bendito Sea El Señor Quiere Cristo En Esta Tarde Bendito Sea El Señor Y Tu Carlos Dime Cuando Es Eh Am Para Lante Bendito Sea El Señor Los Amigos Allá Más Adelante Bendito sea el Señor Gloria Dios Dios Quiero Voy a Hacer Una Oración Por Usted Pasen Por Aquí Yo Voy a Orar Por Usted Bendito Sea El Señor Gloria Y Y tú Y tú Mi Niña Tú No Acetabas Cristo Hay que Tú Buscar Fuera De Cristo Nada Tú Tú No Quiero Cristo En Esta Tarde Vamos Orar Por ti Más Adelante Y tú Todavía Gloria Orar Gloria A Dios Gracias Te Damos Señor Gloria Dios Gracias Padre Amado Gracias Por Cada Uno De Estos Amigos Oh Padre Amado Yo Te Pido Por Ella Dios Mío Dale La Fortaleza Dale Sabiduría A Dios Gracias Te Doy Dios Por Él Él Está En Tu Mano Guarda Cubre Señor Estos Amigos En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Te Pido Dios Por Cada Uno De Ellos Oh Todo Lo Que Lo Quiera Dañar Ahora Padre Amado Te Pido Dios Por Esta Joven Señor Que Tú La Guardes La Cubra Padre Amado Con Tu Presencia Ella Está En Tu Mado Dios Ay Aleluya Mira Señor Esta Otra Joven Ella Está En Tu Mado Yo Te Pido Por Ella Dios Toma Dominio Toma Control Atamos Reprendemos Señor Toda Depresión Todo Pensamiento Terrabiado Lo echamos Fuera Ahora En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Ay Gracias Te Damos Mira Señor Este Hombre Él Está En Tu Mano Dios Mío Hoy Yo Te Pido Por Él Que Tú Lo Ayude Que Tú Le De Fortaleza Padre En El Nombre Poderoso De Jesucristo Gracias Te Damos Señor En El Nombre De Jesús Bendito Que Dios Le Bendiga Que Dios Le Guarde Sigan Visitando Mi Queridos Amigos Alabados El Señor